en esta ciudad de Bayamo, el dúo Perla Boche. Bienvenidos a la revista Frecuencia 12, Zaili Coyeco y Oriel Guerrero, quienes integran el dúo que vienen acompañados, además de Diana Iglesias, productora general del dúo. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Diana, ¿pudiéramos decir que mañana es el estreno mundial del dúo de manera oficial? Sí, mañana es el estreno mundial de Perla Boche como proyecto artístico, como proyecto que va a pertenecer al Consejo Provincial de las Artes Escénicas, porque es teatro lírico musical. Es una variedad que no estaba registrada en Granma, o sea que es primera vez que Granma va a tener una unidad artística del teatro lírico musical, que tanto apreciamos y que hay un público muy especial que consume este tipo de música, este tipo de propuesta artística y que lo ha demostrado con todas las propuestas líricas y las propuestas instrumentales y de cámara que tenemos en la ciudad, como el proyecto de Orquesta Sinfónica, como la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo y también como el conjunto de música antiguo Exultes, del que ellos también forman parte de esa nómina y también forman parte de la nómina del muy profesional Coro de Bayamo, que ya tiene 60 años de fundado y además ellos cantan también, o han estado en el staff de muchísimas e importantes galas, las más recientes, la de la Feria del Libro, y el público ya los conoce. Ahora los va a disfrutar en este desempeño plenamente de teatro lírico musical, en el que son muy buenos, tienen una preparación técnico-artística muy alta, están estudiando ahora mismo en el Instituto Superior de Arte, en la Facultad de Holguín, el canto lírico, y van muy bien. ¿Qué estará sucediendo, o sea, qué se ha previsto para este recital mañana en el estreno mundial del dúo Perla Ochoa? Es un concierto que se llama Amor Primaveral, estamos en primavera, la lluvia, el calor, los colores, las flores, los pájaros, todo impira, y es un concierto, digamos, muy significativo, porque hace un recorrido por la música, por la música lírica mundial, desde la Italia, recorriendo también el idioma inglés, y llegando al español, a la península ibérica, en el que ellos se desempeñan muy bien. Varios temas, algunos muy populares, que las personas van a poder también saborear, van a poder disfrutar, porque los conocen, los han escuchado, como Memory, que pertenece a la banda del musical Cax, que fue popularizado por Bárbara Streisand, y es uno de los temas que han escogido ellos para este concierto. Pero bueno, de esos detalles, ellos pueden también hablar. Sí, como no. Yo quería tener la generalidad contigo, que eres la productora del dúo, para luego empezar la conversación con Oliek y con Saidi. Lo primero que quiero señalar, es que es un dúo que viene trabajando, o sea, el estreno mañana, no tiene que ver con una preparación de hace algunos meses, sino que, Oliek, estamos hablando de unos tres años, ya trabajando como dúo, ¿verdad? Aproximadamente tres años. Siempre, es decir, damos la fecha aproximada por la primera presentación, pero realmente ya llevamos algún tiempito más, preparándonos, y conmigo a lograr este objetivo, que Dios mediante mañana se materializa. Oye, Saidi, ¿cuánto ayuda al desempeño profesional del dúo, haber estado, o compartir escenario también, dentro del coro, y dentro del grupo de música antigua, Exulten? Bueno, Exulten y el coro han sido la escuela, porque independientemente de, nosotros estudiar en el Instituto Superior de Arte, y allí tener una formación técnica, más específica, el coro, nos ha aportado muchísimo, pero, en nuestro desenvolvimiento escénico, al igual que Exulten. Exulten, al desempeñarnos como solistas, hemos tenido grandes desafíos, incluso hicimos una ópera allá, que al estar solamente el segundo año de la escuela, para nosotros fue un gran reto, con grandes profesionales, que vinieron de Italia, Inglaterra, y nos ayudaron muchísimo, con respecto al idioma, al desenvolvimiento escénico, entonces nosotros en la escuela estudiamos, teatro, estudiamos danza, pero realmente Exulten ha sido nuestra escuela, para podernos desempeñar ahora, como solistas. En el plano personal, Olliet y Zaili son pareja, y cuánto también puede influir, el hecho de convivir juntos, de llevar de la mano, el amor de pareja, el amor de padre y madre, y entonces los ensayos, que si hoy tenemos presentación con Exulten, el ensayo con el coro profesional, y poner también en un momento, digamos primario, el dúo para la boche, porque ya es algo en el que, los protagonistas son ustedes dos. Sí, es bastante difícil, los niños han estado con nosotros, en los ensayos, muchas veces los buscamos a la escuela, y al círculo, y continúan con nosotros, hasta las ocho de la noche, en los ensayos, ellos son muy sacrificados, muy disciplinados, nos ayudan muchísimo, y el hecho de ser pareja, bueno, desde que amanece, andamos juntos, para el ensayo del coro, luego, venimos para la casa, hacemos todas las cosas, que haya que hacer, y para el ensayo de Exulten, buscamos a los niños, en fin, nuestro día, 24 para 24, es juntos, y el dúo, lo desarrollamos, en la casa, más que nada, porque, no tenemos tiempo, para, Pauliek, el repertorio, con el que cuenta hoy, el dúo, que va a tener mañana, a las nueve de la noche, en la sala Teatro, José Joaquín Palma, su estreno mundial, bueno, mañana tenemos, ahora, como bien decía Diana, vamos a, a cantar, en italiano, en inglés, y en español, en esta oportunidad, Dios permita, porque estamos preparados, gracias a la escuela, para cantar en alemán, para cantar en francés, y en ruso, la sobra de mañana, es como bien anuncia, el título del concierto, es algo de pareja, amor, sabe que es renacer, de la naturaleza, la conquista, en todas las especies, y bueno, un poco vamos a tratar eso, a través de la música, a través de, de este amor de pareja, que siempre, todo el mundo nos celebra, y nos halla tan bien, y tan bonito, y bueno, queremos hacer partícipe, a todos los que, los buenos amigos, y los que no nos conocen, también, que nos van a visitar, que ya nos han confirmado, la asistencia para mañana, obras que conocen, muchas personas, el repertorio, podemos decir, diario, y obras, poco conocidas, también, pero que son muy hermosas, y, y muy lindas, muy lindas. Yo creo que, para la primavera, no hay mejor regalo, que este estreno mundial, mañana, nueve de la noche, en la sala teatro, José Joaquín Palma, de algo que, habitualmente, no tenemos en la ciudad de Bayamo, y que, además, hay un público, que está ávido, también, de recibir, este tipo de interpretaciones, incluso, en la inauguración, del capítulo, Gran Mense, de la Feria del Libro, Oliek y Zaili, interpretaron, La Llorona, puede ser, ¿no? Precioso tema, y entonces, digamos, también el hecho, de que mañana, ya ustedes se oficialicen, dentro del catálogo, de las artes escénicas, va a dar la oportunidad, de no esperar un espectáculo, en el que ustedes formen parte, sino, de que puedan existir, otras opciones, como el concierto, o recital mañana, en la sala teatro. Muchísimas gracias, por haber venido, gracias Zaili, por haber conversado, con nosotros.